Muy buenas amigos, ayer Apple lanzó la esperada versión release candidate de iOS 17.2, iPadOS 17.2, WatchOS 10.2, macOS 14.2 y tvOS 17.2, es decir, la versión candidata al lanzamiento oficial para todo el mundo y que está prevista para la próxima semana si no pasan cosas raras durante estos próximos días. Hemos tenido 4 betas hasta el momento, las novedades más destacadas de la primera beta fueron la nueva app de diario que fue anunciada en la conferencia de desarrolladores pero que todavía no había visto la luz, el soporte para la verificación de claves de contacto de iMessage, el acceso al traductor con el botón de acción de los iPhone 15 Pro y la llegada de las playlists colaborativas en Apple Music. En la segunda beta, Apple añadió el soporte para la grabación de vídeo espacial para las Vision Pro, un nuevo menú en los ajustes para ver la garantía de nuestros iPhone y los equipos vinculados que tengamos con él y nuevas carátulas para nuestras listas de reproducción en Apple Music. En la tercera beta, lo más destacado fue el regreso del fondo de pantalla animado con las esferas de colores, un fondo de pantalla que ya estaba en las versiones anteriores a iOS 17 pero que desapareció y ahora lo han traído de vuelta. Y en la cuarta beta, lo más destacado fue un nuevo ajuste que nos da la posibilidad de poder personalizar tanto el sonido como las vibraciones de las notificaciones por defecto de nuestro iPhone. En este vídeo os voy a contar todo lo que tenéis que saber sobre la Release Candidate de iOS 17.2 porque sí, en esta versión hemos descubierto algunas cosas que no conocíamos y que han pasado desapercibidas hasta ahora y por supuesto analizaremos su rendimiento tanto en mi iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11. ¿Merecerá la pena instalarla cuando salga en unos días para todos? Pues os lo cuento en los próximos minutos. Venga, comenzamos. La actualización pesa más de 6 GB en el iPhone 15 Pro Max y unos 5,7 en el iPhone 11. Una versión que como os venimos diciendo en estas últimas semanas, viene con bastantes añadidos. Precisamente vamos a repasar la hoja de la actualización la cual resume cada uno de ellos. Aunque en el vídeo yo os voy a mostrar el texto en inglés, no os preocupéis porque estará en español cuando salga oficialmente. En unos segundos vamos a volver a esta hoja. Primero nos vamos al número de compilación, el cual en esta versión es el 21C62. En este caso, como podéis apreciar, no viene acompañado de ninguna letra, lo que significa que se trata de una versión oficial. Todas las versiones de prueba, es decir, las betas, vienen acompañadas de una letra al lado del número para indicar lo cerca o lejos que estamos de la versión final. En este caso, como esta sería en teoría la versión final, ya está, no viene ninguna letra. Que por cierto, una pregunta que me hacéis muchos, es que si ya vosotros estáis en la beta y habéis instalado esta versión, ¿qué tenéis que hacer cuando el lunes la liberen oficialmente? Y la respuesta es nada. Simplemente vosotros desactiváis la opción de descargar betas de desarrolladores y ya está. Simplemente ya van a ir saliendo las actualizaciones oficiales. Vosotros ya tenéis la versión oficial que va a salir el lunes, pero bueno, en el caso de que Apple decida lanzar una versión con un número de compilación diferente, si habéis desactivado esta opción, ya os va a saltar también como una actualización más. El firmware del modem es el 1.2205. Este no se ha actualizado con respecto a la beta 3 y la beta 4, así que se sobreentiende que Apple está contenta con su rendimiento. Volvemos a la hoja de la actualización en la que podemos ver un resumen de todos los cambios que Apple ha incorporado en iOS 17.2. Muchos los hemos repasado en los vídeos de las betas anteriores y por supuesto los comentaremos detenidamente en nuestra review a esta versión que publicaremos el próximo lunes, pero hay algunas mejores arreglos en esta Release Candidate que no conocíamos y que vamos a comentar para sumarlos a toda la recopilación que hemos venido haciendo en los cuatro vídeos que llevamos publicados sobre esta versión. Por ejemplo, si nos vamos al bloque de cámara, podemos ver que Apple ha incorporado la grabación de vídeo espacial para poder visualizarlo en el Apple Vision Pro, algo que ya os comentamos en su vídeo correspondiente. Pero también hay un segundo punto que especifica que se ha mejorado la velocidad de enfoque de la cámara teleobjetivo de los iPhone 15 Pro y Pro Max al capturar pequeños objetos lejanos. Otra novedad que nos encontramos en esta Release Candidate, que podemos comprobar si bajamos un poco y nos vamos ahora al tercer punto de las mejoras en mensajes, está relacionada con los Memoji. Ahora Apple nos permite poder personalizar la forma del cuerpo además de su rostro. Simplemente tendremos que movernos al final del todo y desde aquí elegir el tipo de cintura, pecho, hombros y brazos que tendrá nuestro Memoji. La app de tiempo también incorpora unos cuantos cambios tal y como se indica en la hoja de la actualización. Vamos a repasarlos. Por ejemplo, si nos vamos a la previsión de los próximos días y buscamos un día con precipitaciones, podremos visualizar el total de lluvia esperado para ese día. Esto puede ser útil para saber si caerá mucha cantidad de agua ese día o no. Otro cambio que se aprecia en la app de tiempo es en el mapa de viento. Ahora la animación remarca mucho más el movimiento y es más fácil identificar su patrón para las próximas horas. Por último, nos vamos ahora al calendario lunar y es que ahora Apple nos permite poder visualizar fácilmente la fase de la luna en cualquier día del próximo mes. Solo tendríamos que tocar el día que nos interese y se nos actualizará la información con el porcentaje de luminosidad, la hora de puesta y salida de la luna, los días restantes para la próxima luna, etc. En iOS 17.1.2, por ejemplo, no nos permiten poder visualizar esta información en los días posteriores al que nos encontramos. Podéis hacer la prueba vosotros mismos y notaréis la diferencia. Volvemos a la hoja de la actualización y vamos a repasar ahora los cambios que Apple ha juntado dentro del encabezado de otras mejoras y arreglos. Uno de los más destacados es el soporte para acceder y registrar de forma privada los datos de la aplicación Salud usando tu voz. Ahora bien, en castellano debe de estar deshabilitada esta opción porque yo le he preguntado a Siri varias cosas, como por ejemplo los pasos que he dado hoy y me dice que no puede ayudarme, pero que puedo revisarlo abriendo la aplicación de salud. O sea, tan útil como siempre, vamos. Si volvemos a la hoja de la actualización, veremos que el segundo punto menciona mejoras en AirDrop que, además de darnos la opción de compartir rápidamente tarjetas de contactos, ahora nos brinda la capacidad de poder compartir tarjetas de embarque, entradas de cine y otros pases elegibles de la app cartera juntando dos iPhone. Otra mejora interesante es que el autorrellenado mejorado identifica los campos en un PDF y otros formularios que nos permiten rellenarlos con información como, por ejemplo, nombres y direcciones de nuestros contactos. Yo, por ejemplo, tengo aquí un PDF que para hacer la prueba me sirve y debo decir que funciona de escándalo. Detecta automáticamente a qué corresponde cada campo y me hace las sugerencias para añadir la información que necesito sin tener que escribirla. Y para terminar de repasar los cambios de la hoja de la actualización, me gustaría destacar que con iOS 17.2, Apple añadirá el soporte de cargadores KIDOS para todos los modelos de iPhone 13 y iPhone 14 y también corrige un error que impide que la carga inalámbrica funcione en algunos vehículos. El resto de puntos que vienen resumidos ya digo que los hemos comentado en los cuatro vídeos que hemos publicado hasta el momento, así que, por supuesto, os invito a que pinchéis en los enlaces que os dejaré en la descripción en el caso de que os interese ver cada uno de ellos. De todos modos, no preocuparse porque el lunes vamos a publicar una review a fondo en la que volveremos a mostraros cada una de estas novedades y, por supuesto, analizaremos el rendimiento y todo lo que tenéis que saber para que podáis actualizar sin miedo y sabiendo lo que os vais a encontrar. Turno de hablar del rendimiento. Como os decía al principio, voy a hablaros de qué tal rende esta actualización tanto en el iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11. Como siempre, cuando instalo una beta, realizo un test Geekbench para obtener una puntuación que mida el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de varios núcleos. Y, obviamente, con esta Release Candidate no iba a ser menos. En la prueba Single Core, mi iPhone 15 Pro Max ha obtenido 2.889 puntos y en la prueba Multicore 7.147 puntos. Unos datos prácticamente idénticos si los comparamos con iOS 17.1, versión con la que obtuve 2.889 puntos en Single Core y 7.189 puntos en Multicore. Debo decir que me ha decepcionado un poco porque si vemos, por ejemplo, los datos de la primera beta de iOS 17.2, ahí obtuvimos 2.929 puntos en Single Core y 7.341 puntos en Multicore. Registros que ya no volvimos a igualar. En el iPhone 11 la historia es un poquito diferente. Con iOS 17.2, Release Candidate, el test Geekbench me dio una puntuación muy buena. 1.753 puntos en Single Core y 4.048 puntos en Multicore. Si lo comparamos con las anteriores betas o con iOS 17.1, podemos ver cómo el rendimiento ha mejorado, lo cual es una gran noticia al tratarse de equipos más antiguos que en teoría deberían sufrir más con el paso de las actualizaciones. ¿Y qué pasa con la batería? Bueno, si recordáis, la semana pasada os conté que con la beta 3 de iOS 17.2 se estabilizó el consumo en un 50% aproximadamente de media con unas horas de actividad muy similares a las que vengo usando siempre. Algo que me tranquilizó porque el consumo en la beta 2 se disparó a niveles, vamos, preocupantes, rozando el 80% diario. Ahora, con la beta 4 durante estos días, la verdad que puedo confirmar que efectivamente el consumo se ha estabilizado manteniendo un 50% diario de forma aproximada, con alguna excepción, por ejemplo, el domingo, que bueno, ahí tengo excusa porque estuve dándole bastante caña al iPhone con el juego, el Honkai Star Rails, que la verdad que me tiene enganchado. Pero luego, como veis, por ejemplo, los registros del lunes y el martes han vuelto más o menos a lo habitual. Así que, de momento, las sensaciones con la cuarta beta fueron muy buenas y en unos días os podré decir qué tal con la Release Candidate, que al fin y al cabo es la versión que nos interesa a todos saber cómo rinde en cuanto a batería. En fin, decidme en los comentarios qué os parece iOS 17.2 y, por supuesto, os invito, como digo, a que estéis muy atentos al canal porque el lunes va a haber un vídeo review donde vamos a analizar a fondo todos los cambios con calma y también actualizaremos nuestras sensaciones con respecto al rendimiento, pero sobre todo también con respecto a la batería. Y digo que subiremos el lunes ese vídeo porque previsiblemente el lunes va a ser el día que Apple lance iOS 17.2 y también las actualizaciones del resto del sistema. Al menos así lo suele hacer con las nuevas versiones. Siempre las suele sacar a comienzos de semana, salvo que haya habido algún imprevisto que haga que la actualización se retrasa el martes, miércoles o el jueves. Pero bueno, yo creo que saldrá el lunes. Por eso nuestro vídeo saldrá el lunes. Así que por mi parte, amigos, esto es todo. Like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos muy pronto con más aquí porque ya sabéis esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.